¿Vas ahora? Sí, la primera en Mayorkind Lab. ¿Quién se atreve a leerlo? ¿Quién se atreve a leerlo? Un momento. Esta décima que voy a leer es Matí, rey de la persiana. Es una de las que está entre ella a ver, ella cuando escribe esos poemas, siempre escribe en sus vivencias. De hecho, su poesía es una poesía vivencial. Yo diría que su poesía es el gozo de vivir, refleja ese gozo de vivir. Entonces, cualquier cosa es excusa para mostrar este gozo. Y esto es un simple gesto. La manila, te levantas y abres la persiana. Amb les mans plenes de cel, rey de la persiana encesa, matí, matinet, tolcesa, demassant de canyamel. El sol sorrebent, fidel, brotant, cablat d'alegria. Si el refugi d'un nou dia, a vella de solidar, no fos mon cor arrissat, deixant d'or, es moriria. No, 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 no Gracias.